¿Lo podrás finalizar? Una pregunta que se divide para ambos Tanto Charles Oliveira como Michael Chander Tienen habilidades para acabar esta pelea Los saluda de Ronin Peleador Amateur y Si El día de hoy vamos a analizar esta revancha Si, porque es una pelea de revancha Donde Charles Oliveira ya le ganó a Michael Chander Pero Michael Chander demostró habilidades Para poder ganar esta pelea en ese primer asalto Sobre todo porque tienen muchos posibles escenarios Una pelea en el piso por parte de ambos Una posible pelea de pie por parte de ambos Demostraron esa primera pelea Poder defenderse y pelear en cualquier área Comencemos por el piso, por el grappling, por el B.A.J Por un lado un Charles Oliveira Que es el mayor sometedor de toda la historia de la UFC Un Jiu Jitsu de élite Por otra parte un Michael Chander Un All-American como es este mismo Que ya demostró poder aguantar en el piso A Charles Oliveira Entonces nace la pregunta ¿Será que Charles Oliveira Podrá someter a este mismo? Porque recordemos que Dustin Poirier lo pudo hacer Y yo creo que por las habilidades de Charles Si está en momentos similares También lo podría hacer Para esto veamos lo que hizo Michael Chander Para defenderse de Charles Oliveira Cuando cae al piso Y entrega a la espalda Una posición letal Versus Charles Oliveira Hace dos cosas Anular un brazo de Charles En este caso su brazo derecho Y el otro lado Lo cubre con el hombro ¿Qué es lo que hace Michael Chander? Quiero que vean Defensa de hombro Es muy normal en Jiu Jitsu Usar tu hombro Pegar tu quijada Y como tu hombro Actúa como un escudo Para que tu oponente No pueda meter por ese lado el brazo Con el tremendo hombro que tiene Michael Chander Cubre su cuello Y su mandíbula Entonces Charles No podría abrazar No podría apretar por ese lado Porque tendría que apretar también el hombro De Michael Chander Y anda a ver tú ¿Quién tendría fuerza para someter Con hombro y todo a Michael Chander En el cuello? Y con el pequeño cuello que tiene Michael Chander Es muy difícil para Charles Oliveira Con una mano anulada Con el hombro de Michael Chander O el someter desde la espalda La razón por la cual Dustin si sometió a Michael Chander Es por la condición en la que se encontraba Cansado Con la nariz rota Sangrando Sudando Esto provocó que Michael Chander No piensa con claridad Y pueda anular las condiciones Como hizo Con Charles Oliveira Porque al estar cansado Es muy normal no pensar bien Y te explico Tú cuando estás agitado No debes ser peleador Por ejemplo para saber esto Tú cuando estás agitado Haciendo ejercicio Pensar con claridad Es muy complicado Tú súmale Estar sangrando Peleando Cansado obviamente En un tercer asalto Obviamente no vas a pensar con claridad Y en este caso Súmale también Que el sudor Y la sangre A veces actúan como lubricante Esto permitió Que el brazo de Paul Le resbale Al cuello de Michael Chander Y lo someta Esto no pasó con Charles Oliveira Tú lo viste Cuando cae contra Charles Oliveira Lo primero que hace Es ocupar las defensas Atacar Anular un brazo Después defender con su hombro Y en ningún momento Descuida el cuello Como lo hizo con Dustin Poirier Entonces Si la pelea va al piso En el cuarto asalto O tal vez en el segundo asalto Son tipos bastante salvajes Tranquilamente Pueden estar sangrando Sudando Ya cansados En un segundo asalto Son tipos muy activos Muy salvajes Muy agresivos Que tranquilamente Pueden estar así cansados En un segundo asalto Pero supongamos Está en estas condiciones Yo creo que Charles Oliveira Si lo puede someter O a su vez Michael Chander Tal vez proponga un plan de pelea Parecido Al de Arman Sarukian Llevarlo al piso Pero estoy dudando ahí Sobre todo porque si Michael Chander Tal vez lo podría hacer Pero el tipo nunca lo hace A él no le gusta amarrar la pelea A él no le gusta dormir la pelea A Michael Chander Ninguna vez lo he visto Llevando la pelea al piso Amarrando Abrazando Golpeando Y no lo hace Así que ese plan Aunque creo que lo pueda hacer Lo voy a descartar Pero volviendo al tema Si están cansados Van al piso Están sangrando Cuarto asalto Quinto asalto Que ahí sí estoy seguro Que van a estar sumamente cansados Charles Oliveira En esa posición Lo puede someter Y dijo algo Oliveira Chandler le ganó a alguien Que solamente corrió Como lo hizo Hooker Él lo representó bien Al OVC Yo voy a llegar A presionarlo desde el principio Ahora por otra parte En la pelea de pie Pasa algo Muchas veces la gente Toma la ligera Las palabras de los peleadores Y es normal Porque muchas veces Lo hacen para vender O sea Si te voy a noquear En el primer asalto En los 30 segundos Se entiende Pero en este caso Las palabras de Charles No se pueden tomar así Hace 3 años Soltó un facto Nadie lo ha presionado Como yo lo haré Ubiquémonos En ese momento En el tiempo Un tipo como Michael Chandler Venía a noquear A Dan Hooker Debutó Venció Noqueó en el primer asalto Pintaba para ser campeón Y a su vez Pelea contra Conor McGregor Pero Charles lo mencionaba Hooker caminó hacia atrás Y peleó a la distancia No como yo lo haré Y vaya Que hizo la diferencia Un tipo como Michael Chandler A pesar de que es un fajador Pelea mejor cuando sus opciones Van a la distancia Y esto es por estilo de pelea Es muy diferente Soltar tus manos Cuando alguien Prioriza la defensa Cuando alguien Está más atento De que no le pegues Y cubrir el golpe A diferencia De cuando alguien Un peleador Está dispuesto a intercambiar En este caso Charles Oliveira Está dispuesto Ir hacia el frente E intercambiar Contra Michael Chandler Y que pasa Si dos peleadores Van hacia el frente De manera obligatoria Uno de ellos Va a sentir poder del otro Y en este caso Va a ganar Quien sea más técnico En el intercambio Justamente lo que pasó En esa primera pelea Ustedes notan Cuando noquea Y finaliza Michael Chandler Charles Ataca Su mano Arriba Defiende el gancho Michael Chandler Y Michael Mientras va atacando Su otra mano Está abajo Muy importante Esta parte Por ejemplo aquí Quiero que vean esto Charles Oliveira Con su mano arriba Desde el inicio Tira los dos Un golpe recto Falla en el golpe Uno pega en el pecho Y Charles Falla el golpe En el regreso Un Michael Chandler Con su mano abajo Charles Subiendo su mano Contaria Muy técnico Y Michael Chandler Se come La mano de Charles Oliveira Por ejemplo acá En otro ángulo Viene Michael Michael Chandler Tiran el golpe Recto los dos Falla el golpe Viene Charles Sube su mano Michael Chandler Con su mano abajo Acá se puede ver Obviamente Mucho más técnico Charles Y se come Ese gan Entre Charles Oliveira Cosa que provocó El knockout Y la victoria De Charles Oliveira Por cierto Si les está gustando El video Por favor Suscríbanse Y denle like Al video Entonces Un Charles Oliveira Que en su boxeo Con su Guardian Muay Thai Es muy efectiva Sobre todo Para cubrir Golpes laterales O sea Ganchos Volados Por ejemplo Pero en cambio En lo que es Por ejemplo Golpes frontales No es tan buena Te explico esto Tú En una guardia Muay Thai Es muy así O sea Lateral Perfecto Te cubres los ganchos De todo lo que quieras Pero de manera frontal Es muy fácil Porque tus manos Están muy alejadas De tu centro No es como la guardia de boxeo Un poquito más Lateral Te cubres bien Y está perfecta Para los golpes rectos En cambio La guardia de Muay Thai Está más hecha Para cubrir los codos Cubrir los volados Los ganchos Perfecto Pero con golpes rectos Entra de manera Bastante fácil Para que Sobre todo en MMA Que el guante Es mucho más pequeño Por ejemplo aquí Como les estaba explicando Esta guardia es perfecta Para cubrir los golpes Laterales Cualquier gancho Cualquier volado Simplemente impactaría Contra el antebrazo De Charles Oliveira Pero los golpes rectos Podrían entrar por aquí Por esa razón Michael Chander Está buscando el jab El golpe cruzado Contra Charles Oliveira ¿Qué es lo que hace? Tira Un gancho Un golpe lateral Pero que entra De manera frontal O sea Él Cambia su ángulo Y si Si yo estoy al frente tuyo Y tiro un gancho Va de manera lateral Pero si yo Me giro un poco Y tiro el gancho A pesar de que Un golpe lateral Entra De manera frontal Eso hace Michael Chander Contra Charles Oliveira Entonces esa podría ser Una solución Contra Charles Oliveira Los dos Se pueden conectar Los dos Tienen poder Pero más que sea En la distancia Creo que Charles Tiene una pequeña ventaja Con esas patadas A las piernas Y con esas patadas Frontales Puede lastimar A Michael Chander Lo malo de este punto Es que Michael Chander En medio de una patada Podría encajarle Con un golpe volado Por ejemplo Esto pasa bastante Charles Puede impactar Con una low kick Y Michael Chander Contra golpearlo Con un volado Sobre todo Porque pasa algo El cuerpo de Michael Chander Es muy raro Es un tipo pequeño Pero sus extremidades Su brazo Su alcance Es bastante largo Para su estatura Pero una realidad Es que los dos Pueden noquear al otro Tanto Michael Chander En un intercambio Al igual que en el primer asalto Puede tumbar a Charles Oliveira Y no se confundan Michael Chander No le tiene miedo El piso de Charles Oliveira Tranquilamente Podría ir a rematar Pero por otra parte Charles Puede hacer lo mismo En un intercambio Encajar a Michael Chander Y este tipo No tiene piso Para sobrevivir Tranquilamente Charles Oliveira Lo finaliza A Michael Chander Entonces Es una pelea Muy igualada En un principio Pero sobre todo Un factor Que hace la diferencia Es la edad Y tiempo en actividad Yo sé que Charles Puede esperar en esta pelea Pero no sé Que Michael Chander Podría ver en esta pelea Lo digo porque Michael Tiene 38 años Un peleador Que a esta edad Normalmente presentan Señales de una Por así decirlo Una baja de su nivel Ya no están en su prime Normalmente a esta edad Ya los peleadores Comienzan a decaer Mientras que Charles Tiene 35 años Sé Que para muchos Tal vez está viejo Pero para mí no Sobre todo porque sí 36, 37, 38 años Ya comienzan a decaer Pero Charles Aún no está en esa edad O sea Está en la puerta No te lo voy a negar Está a punto De comenzar esa decadencia Pero no está En el momento De bajar su nivel Mientras que Michael Chander Obviamente lo está Súmale Que yo voy con Charles Oliveira En esta pelea Primero por la edad Un Charles Oliveira Que sí Que ya no está tan joven Como era antes Pero tampoco está En ese momento De perder el prime Está en las puertas Está a punto de iniciar Pero no ha comenzado Ese momento Mientras que Michael Chander Me atrevo a decir Que ya lo está pasando Ese momento Y comenzando a caer Y en el momento Retiro A los 38 años Y aún así Dicen que Michael Chander Debe ser favorito Mientras que Charles Oliveira venció A Dustin Poirier A Justin Getschi Que vencieron A Michael Chander Por esa razón Y por el análisis Yo pienso que Charles Oliveira Ganará Esta pelea Pero si lo dos Va en condiciones óptimas 50 y 50 Tranquilamente Michael Chander Conecta una mano Y acaba la pelea O Charles Conecta una mano O una sumisión En el cuarto asalto Y acaba La pelea Y pues bueno gente Espero que les haya gustado El video Como es de costumbre Si les gustó Denle like Suscríbanse por favor Y nos vemos En otra ocasión En otra ocasión Gracias.